Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Con vigo te topas, payaso con ropa, no estés tan tranquilo que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos, el diablo anda suelto entre todos los ojos Detente y comprende lo que te conviene, a mí no me mientes, ni peles los tiempos Me comprendes, me entiendes, no sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy en que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente, es algo difícil pues corto corriente Ambiente, ardiente y puño en la frente, humo que sube y no es suficiente Comprídame a los ojos, verás lo que soy 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 Te elijo, te traigo en la mente Solo te repite, no juegues conmigo Te trueno la frente, no cocos Ni locos, son muchos a poco Saluda al lodo, conservalo todos Es sencillo estar parado En la tierra, con toda esta loquera No hay ni manera pa' explicarse Porque te elbringo cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea y ruedas Te aplico Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Te descomprende, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Te descomprende, yo soy el control El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba Y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota Ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va a parar Este maldito ritmo No me va a controlar Estoy harto de este ruido Acabo contigo Y no me preguntes Pues yo ya lo explico Que escuches al cuarto Respeta la flor Mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a rato Marcando el son Me descomprende, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy 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 Mírame a los ojos, verás lo que soy